Donde hay sequía sin desierto Gracias a Dios se me dio en este flow invierto Ahora los míos tienen el camino abierto Vengo de donde lo falso entrar lo cierto Y por más dinero que tenga sigo aquí donde soñé hacer un concierto Yo por siempre lo estaré a men se lo juro No voy a parar mientras griten que soy el duro Quiero un mural encima un muro en mil estados en mil países Jalarse el llamar gritar Brenda lo hice Bendición Quizás la calle fue como ley de atracción Pa' redactar lo que viví en esta canción Un menor con su ambición de solo cumplir la misión Que tanto he estado pidiendo en llantos de oración Amen siempre en voz alta Desde que llegó la fama hasta la doña ya está alta La vida es como el póker cambian cartas Y aunque estés en baja por problemas siempre frente en alta Yo sigo dando disparos